Amar y ser la ruta No me importa donde estoy Me he dormido viajando Y he soñado tan intenso En ese sueño yo me veía en este auto Pero no, no era el mismo Porque estaba todo roto en su interior Este paisaje es tan extraño Se parece al de un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos Darme cuentas tan hermoso En ese sueño yo me veía en este auto Pero no, no era el mismo Porque tenía fuego en su interior En su interior A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen Y en un soplo veo proyectado como un fin toda mi vida Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro de mí Y aunque el paisaje sea tan extraño No creo haber estado aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche Tampoco es del día No hay tristezas Tan solo alegrías En mi corazón Y ahora todo es una luz tan clara Que a mi lado ya no hay nada Solo alegría, paz y armonía Y esa luz que está en mi idea Y bien completo eso no era un sueño En ese auto estaba yo Y en ese auto estaba todo roto Y con fuego en su interior ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?